¿Qué es la potencia hegemónica de Occidente? Primero deberá derrotar a Occidente. ¿Qué va en vía de derrotarlo? Puede ser, pero todavía Estados Unidos no ha tirado la toalla. El último intento de mantenerse a flote fue con Trump y eso puede volver, sobre todo porque mientras tanto Trump se encarga de mantener la expectativa de que él vuelva a la presidencia y de que este presidente Biden, a la cabeza de un partido demócrata globalista, partidario de todas esas pamplinas ideológicas, del globalismo, está de capa caída. Este es un presidente insalvible, según ellos, que va a significar la quiebra de Estados Unidos si Estados Unidos no sigue defendiendo. Las tesis de Trump. Y bien, les parecerá muy raro lo que voy a decir, pero Putin es también partidario de Trump. Putin es partidario de que no se le vaya muy alto China, porque ellos necesitan a Estados Unidos como garante de algunas cuestiones fundamentales de Occidente, en particular que no se le desboquen en una especie de búsqueda incesante desde la élite norteamericana globalista de una hegemonía armamentista. Rusia, porque Rusia no le gusta el armamentismo norteamericano, podía soportar a Trump, porque Trump era al propio tiempo, hasta compartía con ellos. La única guerra en la que tuvo Trump fue contra el ISIS, allí en Siria, en el norte de Irak, y Rusia y Irak colaboraron en la derrota de ISIS. Pues bien, Rusia tiene garantías, a través de múltiple tratado, de que Estados Unidos puede respetar su lugar como potencia armada de primer nivel, y no le va a agredir económicamente más allá de lo que más o menos dicta los límites a los cuales puede apelar el imperio ruso, que no es un imperio económico. Recuerden que Rusia es un país continental impresionante, que requiere más bien de inversiones para desarrollar su propio territorio, y la clave de todos los temas de Rusia es que no tiene una natalidad suficiente, y quiere incentivarla mediante su desarrollo interno, y mientras la paz en su frontera, y lo que quiere Rusia no es andar conquistando el mundo, como en la época de la Unión Soviética, sino dándole chance a que una paz duradera le permita un desarrollo económico sostenible. Bien, amigos, en esa lucha de imperios, Rusia no está jugando contra Estados Unidos, juega para defenderse, que es otra cosa distinta. Pero salvo la tríada esta, China, Rusia, Estados Unidos, no hay ninguna otra potencia que pueda ser de carácter global mundial, ¿no? Hay otras potencias imperiales secundarias, y otras que quisieran serlo, como Irán, pero no les da el cuero para esa aspiración. Y bien, ¿por qué este largo preámbulo sobre imperios, Putin y Norteamérica, etcétera? Bueno, para un poco entrar en el ánimo de que más que nunca, en este momento, hoy más que nunca, hay que contar con una presencia norteamericana en nuestras playas. ¿Me explico? En nuestros mares adyacentes, en nuestros vecinos. Vamos, acuérdense que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos, principal aliado en América, el principal aliado de Estados Unidos en América. Ahí tiene seis o ocho bases aéreas. ¿Y por qué? Porque no es sólo el narcotráfico. Amigos, Colombia es la única nación, que yo pueda asociar en este momento, salvo las de América Central, que tienen dos mares en su, en su, hablo de potencia mediana, población de 60 millones, etcétera. Colombia tiene mar Caribe y mar Pacífico, el Océano Pacífico. Es la única, el único territorio. Bueno, pudiera decirse que también Argentina, porque bueno, porque allá por el sur es muy fácil. No, no, no. La única nación que tiene esas condiciones de ser bioceánica es Colombia. También Panamá, también Nicaragua, exacto. Pero estas son pequeñas republiquetas, pequeñas repúblicas, para no ofenderlos. No así, una nación fuerte poblacionalmente, y que tiene enormes riquezas también. Bien, ahora bien, ¿por qué meto a Colombia en esto? Porque el pollo Carvajal, chico, se lo llevaron fuepe a España, y el Pentágono lo quiere en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pollo, como el tal Saad, Alex Saad, tiene datos precisos sobre los planes de Maduro para echarle vaina a Colombia con la misilería iraní. Y entonces ya pescaron a Alex Saad, lo tienen a buen resguardo en los Estados Unidos, el hombre canta vigorosamente, cantará en los próximos días, y quieren traerle de refuerzo, al quien le quieren poner la mano hace tiempo y no pudieron, por las cabronerías de Holanda y compañía, y las presiones de Maduro y de Santos de Colombia, que impidieron que al pollo se lo llevaran desde Aruba Curazao para España. No, no quisieron aquella vez, no, para Estados Unidos, perdón, no quisieron para Estados Unidos, esta vez aceptaron que se lo lleven para Holanda. Mejor dicho, aceptó a partir de que el pollo Carvajal llegó confiado en la palabra de sus amigos españoles, llegó a España para acuarecerse bajo los mismos principios del, ¿cómo se llama?, del derecho de asilo, de todos estos ricachones obscenos en riquezas malavidas, de los bolichicos, boliburgueses, generales, etc. Todos los grandes bicharracos del régimen chavista y sus familias que fueron a pulular en las calles madrileñas y llenar los restaurantes de gran lujo y los barrios de altísimo estándar de Madrid, allá fueron. Los tenedores de grandes fortunas en la banca suiza o en la banca andorrana o en la banca madrileña, los accionistas de muchas industrias y bancos españoles, bueno, allá están los amigos de la República Chavista y de este, el gobierno de Maduro. Bueno, allá fue a parar entonces el, 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 ¿cómo se llama?, el pollo Carvajal, pero Estados Unidos ya va, mándame el pajarito. Y ya una vez que cantó y, ¿cómo se llama?, y el pollo quería que, carajo, mientras más cantara en España, iban a estar interesados los españoles en comprarle toda su mercancía. Y los españoles dijeron, bueno, sí, sí, danos más, danos más. Pero llegó la orden de Estados Unidos, devuélvanme mi pollo, para acá es que viene, lo necesitamos acá. Entonces están apuraditos en España para que canten todo lo que tienen que cantar. Y algunos españoles, empezando por el propio gobierno de Sánchez y por el propio Partido Popular, seguramente están interesados en que se terminen de llevar su pollo de una vez, porque ese pollo puede comprometerlo en alguna vaina inconveniente, en la tradición de lo que fue el gobierno este cobarde, de Mariano Rajoy, y el gobierno de Zapatero, que es el actual abogado del narcotráfico, y del gobierno Maduro y de Cuba. Y entonces el pollo, que sabe todos esos cuentos, los está echando muy rápido en España, porque lo llaman de Estados Unidos, véngase para acá, señor pollo. Usted tiene que rendir cuentas aquí, donde lo habíamos pedido primerito, y que se nos escapó encurazado. Ahora bien, el pollo, ¿por qué prefería España? Y porque en España hay más sinvergüenzas en el sistema judicial que en los Estados Unidos. Esa cuenta la tenía el pollo sacada, y efectivamente es así. En Estados Unidos usted puede, digamos, tener antecedentes poco amistosos para el señor pollo. El señor noruega se murió en la cárcel, 20 años se mamó. El pollo mínimo le cae en 20 años también. El cal alexar, creo que le puede meter 40 o 50. Entonces a ellos no les gusta el sistema judicial americano. Ojo, estas no son órdenes de Biden, ni órdenes de Trump, ni órdenes de nadie. Esto es el sistema norteamericano, que si por alguien está influenciado, es por las patriotas. Los patriotas norteamericanos, que tienen los militares, y los factores más conservadores, entre sus más altos representantes. Resultado, el señor pollo viene a cantar para Estados Unidos. Viene a cantar, y eso no le gusta a Maduro, menos todavía, después de que le trajeron al pollito, al pollo zar, de allá de Ramo Verde. Y entonces ahora, ¿con qué parte ante lo posterior se sienta la cucaracha, tenida por, de esa parte ausente en su realidad corpórea? Dicho más resumido, ¿con qué trasero se sienta la cucaracha? Si el gobierno le han sacado, nada más y nada menos, que al mayor de los bocones posibles, el de sus acuerdos para financiar la misilería iraní, y le llevan ahora al jefe de la diplomacia, del espionaje chavista, madurista, el doctor pollo, quien puede dar fe de todas las trapizondas contra Colombia, Estados Unidos le va a hacer cantar al señor pollo, y le va a hacer cantar a, ¡eh! Oído al tambor, no es torturándolo, ni dándolo por las orejas, ni por ninguna otra parte colgante, no, el señor pollo, cantará, y si no canta, le sale dos o tres o cinco veces la sentencia, es decir, el pollo puede aspirar a quizás respirar en libertad, algún año de estos, en los próximos 10, 15 o 20 años, este, y el señor Satt igual, eh, a menos que se nieguen a colaborar, si se, si se niegan a colaborar, allá se van a morir, en las cárceles metidos de anaranjados, por cierto, ya Satt tiene su hermosa, eh, hermoso traje anaranjado, y miren como son de, de, de cuidadosos los yanques, que ayer vi una noticia que me sorprendió, pero después de todo es bastante lógica, Andrade, Andrade, y que le perdonan, una buena parte de sus penas, el tuerto Andrade, y que saldría en libertad, ajá, y que tenía el tuerto Andrade, real, más nada, el tuerto Andrade, que se sepa, no anduvo ni en seguridad interior, ni comprando misiles iraníes, ni siquiera en grandes, este, no, el, 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 el Andrade era un tuerto, que le dejó un ojo vacío a Chávez, de jugando tapita, y lo hizo secretario del tesoro, y como todo secretario del tesoro de Chávez, terminaba en ladrón, bueno, entonces él también terminó en ladrón, pues casi una ley en Venezuela, si te da Chávez, el secretario, como se llama, el ministerio de la tesorería, agárrate, que voy que quemo, y efectivamente agarraron dineral, el, el, el tuerto, este, se hizo de una, de un realero, y siempre chicos los agarran por la misma vaina, ostentación, el hijo propietario de cuadras de caballos de carrera, ¿dónde sacan estos limpios golpes, ese realero? empiezan a investigarlo, bien, entonces, con la misma, eso es una hipótesis todavía, lo del, lo de, lo del tuerto, lo del tuerto, el tuerto secretario del tesoro, ¿eh? el tuerto, no es toda, no está todavía libre, a lo mejor, esto es una vaina que tiraron por allá, a través de algún periodista amigo, el tuerto Andrade, no está todavía libre, pero fíjense ustedes, tienen 3, 4 años nada más, de prisión, y ya entonces lo liberarían, habiéndole quitado muchos reales, eso sí, le quitaron muchos reales, mal habido en Venezuela, lo van a devolver a Venezuela, eso es lo que no está legislado, no es que le quitan los reales, para devolverlo a nosotros, los venezolanos, no, se los quitan y se los cogen, eso está como el, como el oro este, que tenemos embargado en Inglaterra, usted puede jurar, que si no hay un gobierno, que le guste a Inglaterra, no nos va a devolver ese oro, a los venezolanos, por ahora se lo coge a Inglaterra, esas son esas delicadeces, que hay que saber a veces, sobre la tradición inglesa, de que no da nada de gratia, a no ser que le den, una parte importante, de la mascada para ellos, bueno mis amigos, tenemos entonces, en Estados Unidos, en perspectiva de reunirse, en lo inmediato, el señor Carvajal, y el señor Sal, carajo, como debe cantar, ese dueto, si cantan a dúo, la cosa es más interesante, todavía, porque lo que no sabe uno, lo sabe el otro, y lo que sabe el otro, le pone volumen el otro, o hacen las dos voces, y entonces tenemos, ya el menú, completo, de lo que quiere Estados Unidos, con el par de sujetos estos, que le digan con precisión, porque no son cualquiera, dos chicos, eran los dos tipos, que más saben, de las tropelías, y las trapacerías, de Maduro, y de toda la casta gobernante, entonces, ahí es donde seguramente, ahí es donde seguramente, el, como se llama, el, el tal, Diosdado, debe estarse frotando las manos, no sé si se la frota igual, por sad, que por el pollo, porque el pollo, es que era muy amigo de él, pero el pollo, le pagó mal, al pasársele para Guaidó, para Juanito Alimeña, como lo llama, Teodoro, como lo llama Diosdado, y entonces, anda en propaganda, contra el, contra el pollo, amigo, pero, lo concreto, es que Padrino, si se vaina, porque el pollo, sabe mucho, sabe mucho, sabe más que sad, el pollo, en lo de la vaina interna, las trapacerías, y las calamidades, a las que ha llevado Venezuela, el señor Padrino, en su conducción, de las fuerzas armadas, que le quitaron, el control, al amigo, al amigo Diosdado, que es lo que no le perdona, Diosdado, a Maduro, que le haya dejado, indefinidamente, a Padrino, a la cabeza, de las fuerzas armadas, esa pelea, esa cuchilla, mi amigo, no crean que ustedes, que, yo soy de los que, siempre ha aminorado, o ha disminuido, digamos, la, las expectativas, sobre la pelea, Maduro, Diosdado, porque, no crean una ruptura, que los que, los que les hace daño, a los dos, entonces, a los dos, les conviene la unión, pero eso, no quita, que si tienen un pleito armado, entre Maduro y Diosdado, y el pleito, es por supuesto, porque, a, a expensas, de, Diosdado, Maduro, le dio, cada vez, más poder, a Padrino, y, es, 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 perdón, es Maduro el que controla la cúpula militar, a través de Padrino, y han sacado a Diosdado, que perdió mucho de su poder interno, a partir de la graduación, o pase a retiro, de su generación, que ya llegó a generarle, y no perdió oportunidad, Maduro, en contenerlos, y una vez que cumplieron su año de servicio, para afuera, ya, al rey, al rey, rey muerto, rey puesto, y entonces, se ha venido, quedando, con el control, de la fuerza armada, una ley que inventó Maduro, para él, que, Padrino es eterno, y la gente Padrino, si se queda, y esa vaina, lo tiene muy arrecho, al, al tal Diosdado, ¿no? Bueno, esta parte, no la va a poner Diosdado, en la, en el corte y pega, acostumbrado de él, los días miércoles, pero aquí la tienen ustedes, en primicia, por este, mi canal, que, y para los que, en el programa de Diosdado, le arman, esta, este pica, este corte y pega a Diosdado, esto si lo van a ver a ellos, que a que no ponen, ustedes, epígonos, allí de Diosdado, que a que no ponen, el pedazo, donde, yo digo, esto que voy a decir, Diosdado, es un gran afectado, por la, captura, y, como se llama, y la, y la extradición del pollo, no lo quieren, en, en el madurismo, pero si lo quiere Diosdado, el pollo, que no diga más de la cuenta, ahora, quieren ustedes, una fabulación, de última hora, que puedo, también, decirla en público, pero que Diosdado, es muy difícil, que la publiquen, mis amigos, el pollo, puede entregarse, a Estados Unidos, con alguna tranquilidad, sobre todo, si trabaja, para Diosdado, porque, Diosdado, siempre ha estado, con un ala, del pentágono, norteamericano, eso tampoco, lo va a poner Diosdado, y el pollo, también, trabaja, para los norteamericanos, y, hay quienes digan, que, lo que no le perdonan, Estados Unidos, a Diosdado, una de las cosas, que no le perdonan, es que haya hecho matar, o haya dejado morir, o haya sido, silente, frente al asesinato, de Baduel, que era, también, un hombre, ligado, a Estados Unidos,